No, 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 no. No, 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 no. Invítame otra vez a eso, por favor. Ya no puedo, eso es cuando empiezo. Alberto Márquez. Compártame en directo para el móvil. He hecho, un buen gamer de García en YouTube y tampoco es tan difícil, ¿no? ¿Te has dicho? Me he hecho ahí un mini opening He abierto dos liguetes y mini chaval, ya te digo Dios No, 10, 10, 10 No, 12 Pero comenta Y si te unes ya flipas Por qué no me dejo Ahí me rompe la tarjeta Un juego Ascension, pero qué vas a hacer en Ascension No, dos Clásic lo pego Hala ¡Gobierno oculta caja! ¡Tú me vas! ¿Tú me has dicho ya doméstico? Hola Muy buenas, puto amo ¡Gobierno! 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 Dios ¡Gobierno! A ti yo weu Pero Blaze ¡No es nuestro bebé! ¿Quién es el Jasmine? Dios ¡Uy! Que des клomestic Ya Yo voy a comentar y ya salgo ahí Viva, viva, viva Me vale Es al revés, ¿o no? No es buble, buble Es buble al final Usted No Sí Es wabble, vabble No, wabble, wabble A ver, viva, no Shooter XDD Shooter, coca Joder, vabble ¿Cómo es? Sí, es como lo poste yo Sí Sí V, w, después v Ya estás B, no G, estás Puesto G Ahí, Jaime, ya Jaime, está a punto de World Record Ahí, está Ronda 3 Cuatro Cuatro Madre mía, la Ronda 4 Estoy tú bugueado, eh, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vada, madre, bub! Y ahí te pueden dar, ¿no? ¿No, Jaime? Supongo Y si no Vamos a comprobarlo Esto no estaría muy chetado esto Ojo, soy el zombi ¿Ustedes se puede así? Ha salido la cosa esa así, negra Y ya salió ¡Ay, Dios, pedir una tasa! ¡Felicidades! T- ¡Felicidades! ¡Felicidades!